Bien, hijitos, presentes todos. Qué lindos mis niños. Entonces les decía que los ítems son frases u oraciones que nos van a ayudar a responder una pregunta. Son alternativas, son cosas que, por ejemplo, vamos a poner una, voy a poner una imagen para que ustedes puedan observar una imagen de una lectura pequeñita. Esa lectura es bien facilita. A ver, vamos a ver, Armandito que está presente. ¿Puedes mirar la pantalla, Armandito? Sí, pero no, a ver, no puedo ver demasiado. A ver, se vieron un poquito las letras. Armandito, dime, estás leyendo en celular, ¿verdad? Celular, ya. Armandito, yo la estoy poniendo más cerquita. Ya, 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 ya. Ahora sí puedo ver, ahora sí puedo ver. Ya, ¿ahora sí puedes ver? Sí. Ya. Armando, vas a leer tú y después va a leer Joaquín, ¿ya? Por favor. Y no vean, niñitos, calladitos. Yo sé cómo están leyendo los demás. Pero leo el título. Le digo el título de las letras, ¿no? Lo leo, esto. Toda esta parte que está abajo, Armandito. Debajo de la niña. A ver. Temprano, Jancita sacó sus abejas, perdón, ovejas a pastar. A pastar. Al rato, Jancita se dio cuenta de que se le había perdido una oveja, ovejita, perdón, ovejita. Muy triste, la niña regresó a su casa y ahí encontró a su ovejita perdida. ¡Lindo! Armandito, me han leído, precioso. Estoy leyendo, ya, mi hijito. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría me da que ya estés leyendo mucho mejor, mucho mejor, hijito. ¡Qué bueno! Te felicito. Ahora le voy a pedir a Joaquín. Joaquín, corazoncito, vamos a practicar la lectura. Joaquín, ¿ah? No me participo otro pequeñito, solamente Joaquín. ¿Va a ver, Joaquín? Temprano, Pasita sacó sus ovejas a... Pastar. Pastar. Joaquincito, ¿sabes qué cosa es pastar? No. Lo lleva a pastar, le llaman así en la sierra, lleva a pastar a las ovejas, para que los lleven a comer sus pastitos, pastitos frescos. Los llevan a las ovejitas a comer pastos frescos, hacia las picolinas, hacia la parte de la... donde los valles, ¿no? Llevan a comer a sus ovejitas, ¿ya? Esto se llama, a eso se refiere la palabra pastar. ¿Qué más? A ver. Al rato, al rato, Jacinta se dio cuenta que, que, de que se le había perdido una ovejita muy triste. La niña regresó a su casa y ahí encontró su... Ovejita... Ovejita... Encontró... Ovejita perdida. Muy bien, encontró a su ovejita perdida. Chicos, perfecto. Muy bien, Joaquín. Vamos practicando nuestra lectura. Chicos, cuando nosotros leemos, tenemos que recordemos que tenemos que... Si encontramos una coma, si encontramos un puntito, ¿qué tenemos que hacer, por favor, Armandito? Armandito, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un puntito en la lectura? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un puntito en la lectura? Para pausar. ¡Ajá! Dar una pausa para poder entender, para poder leer correctamente. Dar una pausa en la lectura y después de un punto comienzo con mayúscula, como está ahí la letra, ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo lee ahora Daniela. Danielita. Temprano, temprano Jacinta sacó sus ovejas a pasar. Al rato, Jacinta se dio cuenta de que se le había perdido una oveja. Muy triste, la niña regresó a su casa y ahí encontró a su ovejita perdida. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Danielita! ¡Excelente! Ella también está respetando los signos de puntuación. Muy bien. Ahora, por favor, me lee mi querida Arianita. ¿Ariana o Lea? ¿Sí? A ver, corazoncito, lee esta parte. Temprano, Jacinta sacó a sus ovejitas a pasar. Al rato, Jacinta se dio cuenta de que se le había perdido una ovejita. Muy triste, la niña regresó a su casa y ahí encontró a su ovejita perdida. ¡Guau! ¡Qué linda! Mis niños, ¿cómo están leyendo? Arianita, preciosa. Muy bien, yo felicito. ¡Precioso! Chicos, la cosa es que yo, cuando estábamos en primer grado, no leían así ustedes tan fluido. Y ahora estoy feliz porque están aprendiendo, están reclutando de respetar los signos de puntuación, como lo ha hecho también Gabriela. Y estoy feliz y contenta por eso. Ya, bueno, ya hemos entendido parte de esta lectura. Voy, siempre voy evaluando, voy viendo cómo mis niños van leyendo. Pero ahora la cosa es que tengo que saber qué cosa está pasando aquí. ¿Por qué la niña está aquí en que se lee y no voy a leer esto? Porque tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender lo que está pasando aquí. Joaquín lo ha leído. Joaquín, ¿de quién habla en la historia? De la niña y la ovejita perdida. De la niña y la ovejita perdida. Entonces, tienen ustedes que entender cuál es el mensaje principal de esta lectura. Ya estoy entendiendo qué cosa es lo que está pasando aquí. ¿No, Danielita? Según tú lo que has leído, ¿qué has entendido, Danielita? Pero usted se perdió. Y en la casa la encontró. Muy bien, Danielita. Pero escuché también por ahí a dos personas a la vez. Aunque siempre tiene que, Josecito, esperar. Pero ya lo dijo Josecito, tiene que esperar. Pero está muy bien también tu participación. Que encontró de la niña, que perdió su ovejita y que nuevamente la encontró. ¿Cómo dijiste, Josecito? ¿Cómo lo dijiste? Yo también quiero contestar. Sí, Josecito, dime. ¿Cómo lo dijiste tú? ¿Cómo lo entendiste? De la niña y la ovejita perdida. Ya. La niña y la ovejita perdida, ¿no? Eso fue, eso es el... ¿Sabes qué? Eso lo dije antes que el niño lo dijera. Sí, mi cielo. Pero, o sea, que hay siempre un momento, un momento en que cada un niño participa. Y lo digo porque, bueno, hago participar a mis niñitos que han estado, de repente, de repente han estado un poquito aislados, de repente no participan mucho, de repente les falta afianzar. Entonces, por eso es que hago participar a algunos niñitos. Y yo sé cómo están mis otros niños también, ¿cierto? Bien. Entonces, la última que va a leer ahorita es mi Corina. Corinita, ¿me puedes leer, por favor, esta parte de la lectura? Corina, y luego pasa lo siguiente. ¿Ve, Corinita? Cori, Cori. Corinita va a hacerlo. Corina va a hacerlo. Ya. Sí, o no. Corina va a estar al rato. Corina se dio cuenta de que se le había perdido una oveja. Muy triste, la niña se regresó a su casa y había encontrado a su oveja perdida. Encontró a su ovejita perdida. Muy bien, Corinita. Bien. Bien. Entonces, vamos viendo lo que sucedió aquí. Ahora, ¿qué sucede? Chicos, si ustedes pueden observar aquí, estos son los ítems. ¿Qué cosas son los ítems? Es una pregunta. ¿Por qué Pacinca se sintió muy triste? Aquí hay un ítem. Miren. Ah, estos son los ítems. Entiendan bien lo que estoy leyendo. No hay ninguna página, ¿no? No, 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 no. Ahorita todavía no, pero en el libro... En el libro vamos a ver después la página que sí, después del arco iris que hemos hecho, ¿ya? Primero aquí, te estoy dando una explicación de lo que son los ítems. ¿Está bien? Bien. ¿Qué son los ítems? Bien, son las alternativas que me indican cuál de estas podría ser la respuesta correcta. Hay tres ítems. Uno. A. Dice, ¿por qué Pacinca se sintió muy triste? Porque no podía regresar a su casa. Ese es el primer ítem. Arianita. Arianita. Arianita, Arianalea, ¿tú qué has leído? Sí. La letra A. ¿Por qué Pacinca se sintió muy triste? Sí. Porque no quería regresar a su casa. ¿Ese ítem será el correcto? No. Porque no... Muy bien, Arianita. Vamos a ver el siguiente. ¿Por qué no quería sacar sus ovejas a pastar? No. No. Sí. El siguiente ítem. ¿Por qué se le había perdido una abejita? Sí. Sí. Con todo el sí. Ese sería el correcto. Muy bien, Arianita. Entonces, marcaría un solo ítem. Un solo ítem. ¿Ya? Entonces, esta, cuando yo les mande una lectura para trabajar y les mande de esta manera, tres alternativas, tres ítems, es para que ustedes vean, lean todo lo que dice acá esta oración y sepan si esa es la correcta, si es la respuesta correcta. ¿Está bien? Para eso sirven los ítems. ¿Ya, hijitos? Eso es lo que quiero que puedan entender. Los ítems es para ayudarte a dar una respuesta correcta. ¿Ya? Mía, corazón, Mía, vamos a leer esta pregunta. Lee, Mía, por favor. ¿Dónde encontró Jacinta a su ovejita? En su casa. En el corral. En el campo. En el corral. Bien, Mía. En su casa. Mía, ¿cuál de estos tres ítems sería el correcto en su casa? La A. La A. Y marcaría solamente la A. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Bien. Qué bueno, hijita. Entonces, cuando yo les mande un trabajo así, ustedes marcan con un solo ítem correcto. ¿Ya? El que es el correcto. Ahora, ahora, Calé, que no me está participando mucho. ¿Dónde está mi querido Calé? Léame, por favor, Calé, corazoncito, léeme esta tercera pregunta. ¿De qué trata principalmente esta historia? Ajá. Léeme los ítems, Calé. Yo trato de que una niña que pase en el campo una vez... Este, Calecito, Calé, Calé, no, 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 este, no quiero que me hagas, yo sé que tú has entendido la lectura, sino que me lea cuál... Léeme los tres ítems. Léeme. Este, este y este. Léelo. ¿Se trata de una ovejita que pase en el campo? ¿Se trata de una niña que regresa a su casa? ¿Se trata de una niña que pierde a su ovejita? ¿Cuál de los tres sería el más correcto para ti, Calecito? La número tres. ¡Claro! Trata de una niña que pierde a su ovejita. Ese sería el tema principal, ¿no es cierto?, de la historia. Entonces, marcarían la C. Entonces, ¿entendieron, chicos, qué cosa es un ítem? ¿Cuál de las alternativas es la correcta? ¿Entendieron lo que es un ítem? Sí, ¡tacimos! Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente página de nuestro libro, que realmente trata sobre los ítems del libro de... Este es... ¡Pámonos! ¡Pámonos, por favor, en la página de... La segunda, ¿verdad? Así es. La tercera. Y ya llegaremos a la cuarta. Sí, mi amor, vamos a ver, vamos a trabajar este, ¿ya? A ver, dice, desarrolla esta actividad para que pongas a prueba tus aprendizajes. Observo y comprendo el ítem. Por eso es que le he puesto los ahí ítems. Porque quiero que ustedes descubran, quiero que aprendan a desarrollar una lectura y marquen el ítem correcto. ¿Ya? A ver, en este caso, en este caso, a ver, Génesis, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Rapidito, mi cielo. Sí, yo quiero leer. A ver, Génesis, léame, por favor, la lectura. A ver, vamos a acercarlo un poquito más. A ver, Génesis. Dice, es una fruta, una fruta oriunda del Perú que cultiva desde hace muchos años. Su pulpa es blanca y carnosa. Tiene unas pepitas negras que son las semillas. Y una cáscara verde muy delicada. La chirimoya se cultiva en la costa y en los valles. de la sierra del Perú, principalmente en las regiones. Amarca. 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 Yura. Esta fruta se usa en la elaboración de helados, yogures, yogures, postres y jugos. Tiene un sabor muy agradable. Sí, 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 sí. Tiene un sabor muy agradable. Ahora, acá te dice, acá te dice los ítems, ¿no? Lees el siguiente texto, luego marca la respuesta correcta acá abajo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se dice que la chirimoya es una fruta oriunda del Perú? Porque se originó en el Perú. Porque se originó en el Perú, ¿no? A ver, a Génesis que hizo la lectura, ¿estará bien este ítem que han marcado Génesis? Sí. ¿Y por qué? Porque la lectura dice que es de la sierra del Perú. Muy bien, porque se las dice que cultiva en la costa y en los valles de la sierra del Perú. Otra alternativa sería porque fue una fruta que se originó. Hace muchos años es una fruta que se creó en el Perú. Que se originó en el Perú, sí. Pero acá nosotros tenemos que marcar, Emanuelito, tenemos que marcar cuál de estos tres ítems es correcto. Porque solo crece en el Perú. No solo crece, dice que se originó. No, porque se originó, de acá dice, la chirimoya se cultiva en la costa y en los valles de la sierra del Perú. Principalmente en las regiones Cajamarca, Límbica y Ura, ¿no? Ahora, entonces se originó en el Perú. Porque crece en distintos lugares, en diferentes lugares. No, solamente en la costa, en la sierra del Perú. Bien, ahora entonces dice, rodea estas partes del ítem, del color que corresponda. ¿Ya? Vamos a ver al otro lado. Imagen. Sí, eso vamos a ver en la siguiente. En la siguiente, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿cuál es la alternativa correcta? Subraya. La A, porque la chirimoya solo crece en el Perú. Solo crece en el Perú. La B, porque la chirimoya creció por primera vez en el Perú. Creció por primera vez en el Perú. Vayan subrayando ustedes. La C, porque la chirimoya crece en distintos lugares del Perú. Distinto. Solamente dice, chirimoya creció por primera vez en el Perú. En el Perú. ¿Qué se pide en la pregunta? Delinea. Explica el motivo por el cual se dice que la chirimoya es oriunda del Perú. O explicar, explicar, perdón. Explicar el motivo por el cual se dice que la chirimoya es oriunda del Perú. O explicar el motivo por el cual la chirimoya tiene un sabor agradable. No habla nada de sabor, ¿no? Dice algo de sabor, no dice nada de sabor. No, acá no dice nada de sabor. Dice, ahí trata de explicar que la chirimoya es oriunda del Perú. Entonces, subraya, delinea, perdón. Ya les he enseñado qué cosas delinean. En el texto dice que la chirimoya sí tiene sabor. En el texto habla de sabor, pero dice, explicar, ¿a qué es lo que trata de explicar acá? A ver, voy a retroceder para responder a tu pregunta, Génesis. ¿Qué es lo que trata de explicarse aquí? ¿Del sabor de la chirimoya o de dónde es la chirimoya? ¿Qué es lo que trata de explicar acá? ¿De dónde es la chirimoya? Porque se dice que la chirimoya es oriunda del Perú. Más, el texto me habla de ello, de dónde es, no habla tanto del sabor. ¿Ya? ¿Qué imagen agregarías al texto, en marca? ¿Cuáles dos imágenes le corresponderían? ¿Este? ¿De chirimoyas o de limones? Chimillora. De la chirimoya, bien, mía. Ahora, esta parte de acá, ¿qué cosa es mía? ¿Limones o peras? Limones. Limones. ¿La lectura habla de limones? ¿Esta imagen le corresponde? No, no. Le corresponde la chirimoya, ¿no? Esta es la que está creciendo, esta, esta verdecita, este frito verde, esta es la chirimoya. Hijitos de mi vida, cuando nosotros leamos, cuando, ¿se acuerdan que en primer grado yo les decía? Les decía, les ponía una oración y les hacía dibujar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en primer grado les ponía una oración y les decía, niños, ahora dibujen esa oración? ¿Por qué creen que les hacía dibujar? Para que aprendamos. Aprendan a qué, a ver. A dibujar. A dibujar. A dibujar. A dibujar, ya, pero algo más. A escribir mejor, a escribir mejor, a escribir mejor, a ver. A escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, ¿qué dice en abril? Abril, ¿qué dices tú, mi cielo? ¿Para qué les hacía dibujar cuando leía una oración? Para aprender. ¿Para aprender a qué? A dibujar. ¿A dibujar solamente? A escribir. A escribir. ¿A escribir? ¿Yo les mandaba dibujar o escribir? Para entender, para entender, para entender. Comprender, comprender. ¿Comprender qué cosa? Lo que estamos, lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo. Perfecto, Daniela. Interpretar, dice, dice Tiago. Interpretar lo que estoy leyendo. Ahora. Eso. Interpretar lo que leía, comprendía, como dice Danielita también, comprender lo que estoy leyendo y dibujo de acuerdo a lo que estoy leyendo. La imagen que le corresponde, si yo estoy leyendo acerca de Jacinta, que va con su ovejita a pastar en el campo, ¿qué voy a dibujar? Mía, ¿qué voy a dibujar? Si estoy leyendo, Jacinta va a pastar sus ovejas al campo. ¿Qué voy a dibujar, Mía? Lo que me dice la oración. Lo que te dice. ¿Y qué te dice la oración? ¿Qué te dice lo que estoy yo diciendo? La oración que estoy diciendo. La. Sí, dilo, mi amor, dilo. Sí. Sí, que la niña es Jacinta. De la niña y sus ovejitas. Y sus ovejitas. ¿Y a dónde van, Mía? ¿A dónde van? Al bosque. Al bosque puede ser a pastarlo. Pero a pastar quiere decir a llevarlas, a darle de comer al campo, a los pastos verdes, a los valles, ¿no? Entonces dibujarían a Jacinta, que está yendo a pasar sus ovejitas. Entonces, chicos, siempre la oración o el contenido, la imagen, tiene que hacer de acuerdo contenido de lo que está escrito, de lo que están entendiendo la lectura. Esta imagen, ¿cuál le corresponde? ¿Cuál le corresponde? La chirimoya. Si estamos hablando de la chirimoya, la chirimoya. Si estamos hablando de los limones, serían los limones, pero en este caso no son los limones, es la chirimoya. Entonces, ¿qué imagen le agregaría? Muchimoya. ¿Sí? Cuando yo hago mis diapositivas para ustedes, yo busco el tema y busco figuras, busco imágenes, busco videos, de acuerdo al tema. De acuerdo a lo que yo tengo que enseñarles. No les voy a poner otra cosa que no sea el tema. No, si yo estoy hablando de la familia, les tengo que poner una figura de la familia. Si estoy hablando del agua, tengo que poner figuras relacionadas al agua. No les voy a poner la tierra. Tengo que poner figuras relacionadas al agua. Entonces, a eso es lo que vamos para que ustedes vayan entendiendo y vayan relacionando y poniendo imágenes de acuerdo a las lecturas que se les pararon. Bien, ¿qué hice para responder la pregunta del ítem? A ver, Marta, ¿leí las alternativas de respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí, Marta. ¿No? ¿Leí todo el ítem y relacione sus partes? Sí. También. ¿Observé la imagen? Sí. También, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que relacionar todo. Todo lo que estamos leyendo. Sean cuidadosos, viejitos. Todo eso tiene que ver en una lectura. Niñitos preciosos de mi vida, escúchenme. Estamos aprendiendo a leer. ¿Tengo que marcar? ¿Tengo que marcar? Sí, sí, listo. Todos, todos. Cuando nosotros leemos, Josécito, José, Joaquín, Alejandro, Armando, cuando nosotros leemos, tenemos que darnos cuenta bien, 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 de todo lo relacionado a la lectura. Ahorita van aprendiendo estas pequeñísimas cositas. Pero más adelante, ustedes, conforme vayan creciendo, no van a hacer lecturas chiquititas. Vamos a hacer lecturas más grandes. Más grandes. Y niños, cuando hagan lecturas más grandes, tienen que ya haber aprendido todas estas cositas pequeñas. Sí, yo ya, yo también estoy comentando a hacer eso. Y yo pasé bastante. Claro, Emanuel. Primero vamos por lo más simple. Y después vamos a lo más complejo. Ustedes ahorita son pequeñitos, van aprendiendo cosas simples para que después más adelante ya entiendan mucho mejor. Guayana, yo ya, yo ya pasé de las cosas más simples. Y sí, tú dices que ya pasaste las cosas más simples, pero siempre hay algo más que aprender, Emanuel. ¿Dijito? Sí, aquí tengo casi todos, casi todos. Sí, Emanuel. Ustedes que a mí sabe raro, Emanuel. Emanuel sí, sí pasó las cosas simples. Pero, mira, Emanuel dice que pasó las cosas simples. Está bien, él dice que ya pasó las cosas simples, porque de repente piensa que es así. Yo sé que ustedes tienen esa capacidad de poder entender las cosas, pero niños, vamos despacio, ¿ya? No me vaya yo a querer saltar mucho más adelante, si no han aprendido atrás. No, es que Emanuel es más mayor, ¿verdad? No, es que Emanuel es más mayor, si no estoy aprendiendo más. Está aprendiendo más porque hace, practica, lo practica, ¿ya? Emanuel, hijito, todos tenemos la misma capacidad como Emanuel, como Daniela, como Abril. Todos, 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 todos. Yo también tengo un destino de su futuro. Yo he decidido. Escúchame, Emanuel, hijito, no me interrumpan. Ustedes tienen la capacidad en su mente de poder ejercitarla. Y así como esos niños hábiles que tenían la calculadora en su cabeza, la que hemos visto en el video, así ustedes también pueden hablar muchas cosas, pero todo está en la práctica. Ahora, Emanuel tiene que leer, sí, Emanuel, pero lee en forma pausada. ¿Ustedes escucharon la lectura que hizo Gabriela? Gabriela ha hecho una lectura pausada, ha hecho una lectura respondiendo, respetando la interrogación. Encontró un signo de interrogación y lo leyó en forma de pregunta. Encontró los signos de admiración y dijo, ¡sorpresa! O sea, hay que respetar los signos para poder entender una lectura. Viejitos, todos podemos hacerlo. Todo está en la práctica. Gabriela ha estado practicando aparte conmigo. Y lo ha hecho muy bien ahora. Y por eso la felicito. Y entonces, él ya sabe, la próxima clase le toca a Abigail, ¿ya? Cada niña se va a preparar con una lectura, pero yo le voy a decir, le voy a preparar antes, primero, en la lectura. Sí, hijitos de mi vida. No, no te entendí. Le hice una pregunta. Sí. Creo que fue el martes que te escuché, que toda esta semana, sábado y domingo, íbamos a tener plazos. ¿Esta semana? Toda esta semana íbamos a tener plazos. ¡Claro! En fin, toda esta semana tenemos plazos. Hasta el viernes. No hay problema. Esta semana no hay problema, mi amor. ¿Ya? Bien, hijitos de mi vida, ya se está terminando. Nos queda menos de un minuto. Voy a ir a la pantalla a ver sus caritas para poder recibirme de ustedes. Espero que hayan entendido, coronita preciosa. También leyendo, leyendo, practicando, mi cielo. Cada uno va a tener su oportunidad de participar. Que descanse, y mis amores, que descanse. Mañana me puede tocar a mí leer un texto. Hasta la otra clase, mi amor. Pues hasta la próxima clase, Josecito. Yo le voy a avisar cuándo. ¿Sí? Yo voy a...